hola cómo están buenos días tardes buenas noches en el momento que estén viendo este vídeo se los agradezco sean bienvenidos a un unboxing un unboxing más aquí en el canal de biblioteca retro y bueno pues en esta ocasión vamos a darle el unboxing a esta figura de alguien de la marca meca que pues ya llegó la hora de que pues se libere de su prisión de papel y esté ya en display aquí en la colección aquí en la caja muy bonita la caja me llevo con esta figura creo que es un poquito más de año y que mi intención es que esta figura haga par con él el predator de meca meca perdón de mesco one twelve porque éste el alien de mesco one twelve se me hace una versión inferior a ésta con todo y que es más detallado y todo yo tuve la oportunidad de ver el artículo en mano y me fui más por éste en todas razones porque el material está un poco más resistente menos este más duradero que el de que el de mesco no sé como no sé qué les pasó mesco ahí pero como que siento que fallaron con el alien vamos a abrir éste para que lo veamos estoy quitándole aquí el el tape de arriba eso es que vamos a quitar la caja del hogar la por acá abajo tenemos al el alien con sus accesorios me gusta que tengan esas cajas porque son como que un buen fondo para para decir no quiere ponerlo como usarlo como como fondo como background queda muy bien vamos a ver con esto con la navaja de mac giver ok ok tal vez tal vez sea suficiente con esto vamos a ver parece que sí vamos a poner aquí de momento al alguien ese es el huevo donde hace energía esto me imagino que es otro accesorio para el huevo posiblemente está padre esto y aquí hay otra cosa ah muy bien ah muy bien cool no trae muchos accesorios pero creo que trae los suficientes no? también al alien pues que tanto le puedes poner bueno pues aquí tenemos al personaje, la figura la tenemos con una vamos a medirlo para que vamos a ver estamos hablando de que son que les gusta nueve nueve y medio más o menos este es de ancho la verdad pues no creo que quieran saberlo pero porque está muy delgado son tres más o menos bien una articulación generosa duro eso quiere decir que pues no se va a aflojar fácil ni rápido la cola bien bien por los pies también las piernas rodillas excelente excelente me ha gustado un cambio de manos tal vez pero bueno aquí tiene su famoso la boca dentro de la boca y aquí está muy bien muy bien el acabado muy bien la pintura y bastante se ve se siente sólido fuerte se siente que se puede manipular y que no se va a romper cosa que les digo yo tuve en la mano el alien de de 112 y no se sentía sentía frágil la figura la piel le pusieron como goma entonces se ve se 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 estaba pegajoso se veía muy frágil el artículo no 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 lástima está muy mucho mejor este esto me imagino que es para ponerlo así ajá está es correcto y pues de aquí puede uno poner que salga el el huevo este no que se le pega en la cara pero viene con este que es su su huevo no pesa nada esto viene con este que es el que sale de aquí y se les pega a ustedes en la cara y trae el alien pues ya cuando se les escapa que sale y sale como una larva gigante no está súper detallada pero está está bien y realmente es todo esto es creo que es un poco más rápido que he hecho no traigan desgracia me hubiera gustado tal vez un un juego de manos a lo mejor ¿no? una mano que tuviera la mano cerrada o diferente pero no trae eso pero por lo que es y para para lo que cuesta esas figuras está sobrado el precio digo perdón el artículo muy bien acabado el alien no tengo ninguna queja está muy bien hecho y es un artículo bastante 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 económico siento yo que es una figura que se puede conseguir fácil y sin gastar mucho dinero cualquiera que tenga una colección de figuras creo que esta les les caería bien a la colección bueno pues ya es todo muchachos gracias por acompañarme en este unboxing me falta hacerle un unboxing a un par de figuras más sobre todo el predator pero yo creo que ya sería mi próximo video creo que sería ese y después voy a darle un descanso a las figuras para volver a tomar este videos de revistas y comics todo eso ¿no? para retomarle el flujo normal del canal eso es como que fue como que un unos unboxing especiales pero pues el canal no está dedicado a figuras pero pues tenía yo tantas ahí que dije bueno vamos a hacerlas de una vez y ya están los videos para que los puedan ver y los puedan checar que sobre todo lo importante es eso ¿no? que no se dé la figura de un si si me interesa y ya vi como se ve saliendo de la caja tal cual y pues si la compro o no la compro tal tal bueno pues video corto les digo no creo que dura esto ni 10 minutos pero que tengan un feliz Halloween buen inicio de semana buena semana buen fin de semana que jueguen mucho y nos estamos viendo aquí en el canal con más videos hasta luego